Hola amigos de Emising Toys, mirad que figuras de juguete de las tortugas ninja os traigo hoy más chulas. Se trata de dos malos malotes que seguro que conocéis todos y que odian a las tortugas. Se trata de Shredder y uno de sus terribles soldados del clan del pie. Espero que os guste el vídeo y si es así, por favor dadle like y compartidlo con vuestros amigos y amigas. Y por supuesto lo mejor que podéis hacer es suscribiros al canal. Así no os perderéis ningún nuevo vídeo ni ninguna nueva aventura de juguetes. Muchas gracias Leonardo por presentar este vídeo. Pues sí amigos, aquí os voy a enseñar estas dos figuras que son Shredder y el soldado del clan del pie, como podéis ver aquí. Le damos la vuelta al pack y como habréis visto en otros vídeos, aquí aparecen todas las demás figuras de esta magnífica colección de juguetes de las tortugas ninja. Empezamos con la figura del soldado del clan del pie. Fijaros que viene con su espada, su cinta roja en la cabeza y es igualito al personaje de la serie. Como sabéis, los soldados del clan del pie pueden ser humanos o robots construidos con ayuda de los malvados Krang, que se unieron a Shredder en la lucha por conquistar la tierra y vencer a las tortugas ninja. ¡Ajá! Y ahora vamos a ver más de cerca al malvado Shredder, que como veis viene totalmente lleno de protecciones en brazos y piernas, así como con su particular máscara y casco de combate ninja. Por supuesto, no podía faltar su capa negra, que le da un aire aterrador. Bueno, Shredder, ¿quieres saludar a nuestros amigos de Emising Toys? Por supuesto. Pequeños, quiero que sepáis que solo yo debo de ser un malo malote. Vosotros tenéis que ser buenos siempre. Por cierto, ¿habéis visto a una tortuga en este vídeo? Porque huele a Leonardo, uno de mis enemigos, y como lo coja, le voy a dar una paliza que no olvidará. Escucha, soldado del clan del pie. Cuando aparezca Leonardo, tú deberás enfrentarte a él e intentar vencerlo. Pero en realidad esto será una distracción para que yo pueda atacarlo por sorpresa y vencerlo. ¿Lo has entendido, soldado? Sí, mi amo. No me falles o sufrirás las consecuencias. ¡Ey, soldado del clan del pie! ¿Qué haces aquí? ¿Dónde estás, Shredder? Dímelo, tendré que luchar contigo. ¿Luchar contigo? ¿Luchar contra Tortuga Ninja? ¡Toma! ¡Toma! ¡Y otra vez! ¡Toma! ¡He ganado! ¿Qué esperabas? ¡Tortuga inútil! ¡Ahora te he cogido por sorpresa! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Atacar! 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 ¡Pero so tonto! ¡Que yo soy tu jefe! ¡Me estás dando a mí! ¡Atacar! ¡Tuf, chuf, chuf, chuf! ¡Oh! ¡Así como vamos a ganar! ¡Inútil! ¡Ja! ¡Os he atacado y os he destruido! ¡Toma otra patada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡He ganado de nuevo! ¡Kubabunga! ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video.